Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Jebus y hoy vamos a estar hablando del último lanzamiento de Adidas Last Accelerator The Predator Eternal Class Blackout Vamos con el video Tome asiento y admire esta obra de arte monocromática es la segunda entrega del paquete Eternal Class de Adidas que comienza justo donde terminó el día del boxeo solo que esta vez aventurándose en la oscuridad con el regreso de las Predator favoritas, las Accelerator Las Accelerator son simplemente una de las siluetas de Predator más icónicas de todos los tiempos y la silueta es la palabra más adecuada en esta ocasión por haber aparecido anteriormente en numerosas combinaciones de colores incluido en el icónico aspecto negro, blanco y rojo y con el elegante edición dorada inspirada en Cidade in Zidane Adidas abre los archivos una vez más en busca de manejar en la oscuridad apagando las luces del blanco limpio de lo que ahora sabemos que fue la primera entrega del paquete Eternal Class Recientemente hemos visto la estética reconocible al instante de las Accelerator actuando como inspiración para el lanzamiento de la renovación de Human Race de Farrell pero aquí volvemos a la forma tradicional del lanzamiento OG del 98 aunque con todo el color eliminado para lo que es un traje sublime del sigilo que combina core black y grey 6 al igual que con los lanzamientos anteriores es en la parte inferior donde se notan los cambios y la suela dividida al cual tiene un efecto demasiado sobresaliente ya es enero y parece que tenemos un contendiente para el arranque del año el día del boxeo Adidas dio a conocer la primera parte del paquete Eternal Class que vio a otra encarnación del Predator, el absoluto junto con las copas mundial con impecables abrigos blancos mientras las tres rayas volvían a sumergirse en su externo archivo para un retroceso agradable y estábamos más que contentos con las clases que ofrecía eso fue hasta que nos fijamos en esto puede esperar ver a esta bestia en acción en los pies de David Alaba, Maxi Gómez y Aymeric Laporte si puede superar su último revés por lesión y como si la bota no fuera suficiente Adidas también nos regala una versión de entrenador completamente con entresuela boost oscurecida la parte superior aquí se ha modificado ligeramente en comparación con la bota con un tejido de malla que reemplaza el cuero a través de la lengüeta y el cuello y cuéntame, ¿te gustaron las nuevas Adidas Eternal Class? déjamelo saber en la caja de comentarios si te gustó este vídeo dale like y compártelo con tus amigos suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un vídeo nuevo recuerda que yo soy Gbus y nos vemos en una próxima amigos Chau! 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 Chau!